¿Qué tal amigos? El Tour de Francia está siendo el Tour de Francia de los extraterrestres y hoy se pasaba dos veces el Mont Ventoux, que es lo más parecido a ascender hasta la luna así que hemos tenido que volver a ver a un auténtico extraterrestre dando una exhibición en la etapa D. ¡Gracias por ver el video! Yo diría que sobre todo por el podio, bastante abierta hasta yo creo la crono final de este Tour de Francia. Estaba más o menos cantado que el día iba a ser para que una fuga pelease por la victoria, que se filtrasen en ella corredores que no eran peligrosos para la clasificación general y que en el segundo paso del Ventoux pasase algo entre los favoritos, así que más o menos el guión ha sido como se esperaba. Diría que con una muy bonita lucha por la victoria de etapa y con una escasa pelea entre los favoritos a la general porque creo que las fuerzas y los cambios de temperatura hace que todo esté muy, pero que muy igualado. El día ha empezado con un Julian Alaphilippe a lo agresivo, a lo atacante, a lo querer dar una exhibición y no sé si intentando meterse en la lucha por el objetivo del maillot de la montaña porque hemos visto pelea con Nairo Quintana al inicio que no le ha dejado ni siquiera puntuar en una de las cotas de cuarta categoría que había al inicio del perfil. Después ha conseguido coronar el primer paso del Ventoux a cabeza del pelotón y ha sumado unos buenos puntos. Veremos si el objetivo era la etapa o el objetivo puede ser el maillot de la montaña, pero el otro gran protagonista de la escapada que se ha formado hoy ha sido Vaud Van Aar, el belga del Jumbo Visma que ayer fue segundo en un sprint detrás de Cavendish liberado el Jumbo Visma que hoy ha perdido, por cierto, a Toni Martín que se ha dado un buen trastazo y ha tenido que abandonar Robert Gessing, Toni Martín, Primoz Roglic no está siendo realmente el Tour de Francia que esperaba Jumbo Visma pero yo creo que hoy ha sido un día del que ellos pueden salir realmente orgullosos. En esa escapada ya seleccionada en el primer paso por el Ventoux que han coronado con casi 5 minutos, 4.50 sobre el pelotón de los favoritos aguantaban Julian Alaphilippe y Vaud Van Aar como principales rivales y el Trek que lo ha hecho de cine porque tenía 3 corredores metidos en esa escapada Julian Bernard, Kenny Ellison y Bauke Mollema que ha tenido que sufrir mucho para enganchar con la cabeza de carrera y el Trek ha sido el que ha jugado sus cartas de la mejor manera porque la verdad que lo que ha hecho es poner a un gregario a tirar Julian Bernard, en cuanto Julian Bernard se ha quitado atacar con Kenny Ellison y dejar a Bauke Mollema a rueda de Vaud Van Aar y de Julian Alaphilippe plan perfecto. Ahora nadie contaba o ya nos lo empezábamos a ver que el extraterrestre Vaud Van Aar iba a atacar en la segunda ascensión al Mont Ventoux para convertirse en líder e insolitario de la carrera y eso que quedaban todavía más de 11 kilómetros de ascensión de un puerto de categoría especial al que se llega a mucha altitud y que es una de las cimas más míticas del Tour de Francia lo de Vaud Van Aar de verdad que no tiene nombre mira os dejo ahí un tuit que ha puesto Cuadernos del Ventoux que es una cuenta que os recomiendo mucho porque hace muy muy buena información con los resultados de Vaud Van Aar esta temporada lo que ha hecho en este año 2021 es el ciclista más completo del mundo porque ha coronado en primera posición en un principio incluso sin perder demasiado tiempo con el pelotón de los favoritos que se estaba quedando muy seleccionado y ha ganado su cuarta etapa en el Tour de Francia las tres anteriores habían sido al sprint viene de ser subcampeón del mundo de ciclocross de estar cerquita en Tirreno, en Milan San Remo de ganar sprints, de ganar cronos de ser medallista mundial en las dos disciplinas o sea de verdad ciclismo moderno es Vaud Van Aar que hoy ha dado una auténtica exhibición para ganar la etapa yo creo que más dura o más interesante de este Tour de Francia 2021 de verdad o sea entre Mati Van Der Poel, Vaud Van Aar, Pogacar la generación de ciclismo que tenemos ahora mismo y de la que estamos disfrutando es una auténtica bestialidad ahora toca contar la película por la clasificación general porque a mí me deja dudas Ineos Grenadiers y dudas Richard Carapaz y ahora os cuento Ineos ha asumido el control del pelotón durante toda la etapa prácticamente han puesto el ritmo que ellos han necesitado yo creo que olvidándose directamente de Tadi Pogacar y queriendo eliminar a corredores en esa lucha por el podio eso lo puedo defender, lo puedo entender pero tienen que darse cuenta de que tienen que cambiar el juego al que están jugando tienen que cambiar las cartas porque están yendo directamente al matadero de momento ha ido controlando todo el día Ineos Grenadiers ha tenido superioridad numérica en todo momento en el pelotón de los favoritos sobre todo cuando se estaba haciendo la selección más dura ya en los últimos kilómetros de la ascensión al segundo paso por el Mont Ventoux quedaban por ejemplo Richie Porte que hoy ha hecho ahí un relevo más o menos interesante pero lejos del nivel de Richie Porte y quedaba sobre todo Keatowski que ha hecho un enorme esfuerzo para ayudar a Richard Carapaz se había cortado David Godú que venía con un pajarón tremendo ya a 90 kilómetros de meta con lo cual totalmente descartado se ha cortado Ben O'Connor que estaba entre uno de los candidatos por esa ventaja que tenía y hoy la ha perdido de un plumazo creo que ha hecho un error porque ha intentado desfondarse por seguir la rueda de los favoritos y eso ha hecho que entre en una crisis enorme pero todavía está en el top 10 de la clasificación general y cuando se ha puesto a tirar Keatowski ahí poniendo un ritmito más se ha cortado Enric Mas que creo que es la pieza más valiosa que van a quitar de esa pelea por el podio o que alejan un poco de la pelea por el podio pero en el momento en el que se ha quitado Keatowski no ha llegado el ataque de Richard Carapaz no se ha visto esa superioridad del ecuatoriano en su terreno favorito y en el terreno en el que tiene que hacer la diferencia si quiere optar a algo en este Tour de Francia y el que ha atacado ha sido Jonas Vingegaard que es un invitado a esta fiesta del podio del Tour de Francia con todas las bajas que ha habido en el Jumbo Visma y que ha cambiado el ritmo ya cerquita de la línea de ascensión de la línea de coronar el Mont Ventoux con lo cual tampoco podía sacar mucha ventaja pero ha sido un ataque realmente duro al que Tadi Pogacar ha salido en un principio al que no han podido ir Kelderman y Lutsenko al que no han podido ir Carapaz y Rigoberto Urán y después ha sufrido Tadi Pogacar que ha decidido soltar la rueda de Jonas Vingegaard yo creo que para no romperse, para no reventar yo creo que sabía que tenía más de 5 minutos de ventaja sobre el Danes y le ha dejado ir, creo tengo la sensación es verdad que podemos debatir si abre dudas o no Tadi Pogacar también parecía el día que atacó Carapaz y no salió Pogacar que habría dudas y luego mira lo que hizo en los Alpes el fin de semana así que yo creo que ha levantado el pie y Vingegaard ha coronado con 40 segundos de ventaja sobre Tadi Pogacar una recta bastante interesante para el Danes que se posicionaba como pieza muy interesante para la segunda plaza por la buena Krono que hizo el otro día pero en el descenso ha sufrido mucho muchísimo y de hecho cuando vas a sufrir tanto en el descenso no te sirve de nada atacar a 2-3 kilómetros de coronar el Mont Ventoux tienes que intentarlo antes porque si no vas a perder la ventaja que es lo que le ha pasado a Jonas Vingegaard que ha acabado llegando a la línea de meta con el resto de los favoritos porque ha llegado primero Vaud Van Aar segundo ha llegado Kenny Elison tercero Bauke Mollema que al final el Trek Segafredo después de toda la buena jornada se lleva dos tíos entre los tres primeros y ya ha llegado ese grupito en el que venían Jonas Vingegaard Tadi Pogacar, Rigoberto Urán y Richard Carapaz Pogacar para empezar les ha esprintado al final para dejar claro que sigue teniendo también ese cambio de ritmo en los metros finales por si hacía falta sumar bonificaciones no había bonificaciones y le han sacado 17 segundos a Lutchenko y a Kelderman que creo que salen muy vivos de una etapa como la del Mont Ventoux que podía romperse por un montón de sitios y ha perdido 1.24 en Rick Mas que creo que es una pérdida demasiado grande para ser el terreno que era y que le aleja realmente de la lucha por el podio porque no es superior en la crono a casi ninguno de los que tiene por delante o a ninguno de los que tiene por delante y en la montaña se está viendo que tampoco es superior a ellos así que empiezo a dudar del Tour de Francia de Movistar que no está metiendo gente delante para luchar las escapadas Miguel Ángel López se está cortando y perdiendo opciones muy pronto hoy era uno de los nombres que yo tenía apuntados para pelear la etapa Valverde está intentando ayudar todo lo que pueda a Rick Mas y está llegando siempre entre los primeros pero al final se está desgastando para no conseguir nada o sea que Movistar también va a tener que cambiar las cartas de juego si quiere conseguir algo en este Tour de Francia que sea superar lo que hicieron la temporada pasada claro está y creo que el análisis principal es ese Ineos tiene que cambiar el juego Richard Carapaz tiene que cambiar el juego ¿por qué? porque ha atacado dos veces y las dos veces le han acabado pillando el resto de los favoritos hoy ha hecho al equipo trabajar durante toda la jornada y poner un ritmo que a él le venía bien durante la segunda ascensión al Mont Ventoux esperando que él atacase y no llegaba y no llegaba y no llegaba y cuando ha tenido que llegar se ha visto que no ha atacado porque no tenía piernas para marcharse ni de Jonas Vingegaard ni de Tadi Pogacar ni de Rigoberto Urán que Rigoberto Urán sale excelente de una etapa que podía complicarse mucho para el colombiano porque en este terreno tendría que sufrir más que Richard Carapaz porque luego en la clono le va a recortar tiempo entonces creo que Richard Carapaz ahora mismo no tiene las fuerzas para pelear en la montaña de tú a tú con este tipo de rivales aguantando a los últimos metros así que o inventan otra cosa o a Carapaz se le puede complicar incluso el podio del Tour de Francia queda todavía mucho Tour aquí puede de repente Vingegaard perder un montón de opciones o Urán un montón de tiempo ya sabemos que esto puede pasar pero de momento las tres veces que Ineos ha intentado algo con Richard Carapaz las tres veces no les ha salido para nada la jugada como ellos esperaban ahí estáis viendo la clasificación general la nueva clasificación general que por cierto es la que más diferencia tiene entre el primero y el segundo desde 2001 5-18 entre Tadi Pogacar y Rigoberto Urán que es ahora segundo en la clasificación general del Tour de Francia y sobre el que os voy a dar las diferencias ahí estáis viendo los tiempos reales entre todos los favoritos pues bueno entre Urán y Jonas Vingegaard sigue habiendo 24 segundos con Carapaz 25 segundos es decir Richard Carapaz está a un segundo del podio pero por delante tiene a dos tíos que van mejor en crono y a Vingegaard que tiene flechita para arriba para pensar en la montaña que se le ha visto el mejor de los escaladores en el día de hoy a 40 segundos resiste O'Connor después de todo lo que ha perdido hoy pero mira todavía se queda entre los 5 primeros del Tour de Francia a 58 segundos está Vilco Kelderman que ha resistido bastante bien pero que se aleja de esa plaza de podio a 1'12 Alexei Lutschenko que ha hecho un descenso maravilloso para mantener esa desventaja con los favoritos muy reducida y a 1'53 está Enric Mas de Rigoberto Urán a 1'29 de la plaza de podio que ocupa Jonas Vingegaard es decir Enric Mas está muy alejado de todas las opciones porque recortar un minuto y medio lo que tiene por delante me parece una diferencia en este Tour de Francia y visto lo que hemos visto hasta ahora casi insalvable mañana tendremos la duodécima jornada del Tour de Francia en principio un día para que The Koenig controle sea como sea e intente igualar ese récord de Eddy Merckx con Mark Cavendish al sprint pero cuidado porque puede aparecer el viento es un día en el que hay peligro de viento y se puede jugar algo con los abanicos que ese terreno es un terreno en el que Ineos a lo mejor debería intentar hacer daño al resto pero bueno veremos a ver qué pasa en esa jornada de mañana que como digo debería controlar de Koenig para intentar igualar ese récord de Eddy Merckx con Mark Cavendish suscribíos al canal y dadle like al vídeo y recordad que nos vemos en un ratito 9 de la noche hora española 2 de la tarde Colombia y Ecuador en Twitch enlace por ahí abajo en la descripción para seguir analizando un poco más qué nos ha parecido esta etapa del Mont Ventoux y qué sensaciones nos dejan los principales favoritos del Tour de Francia nos vemos en el próximo vídeo un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!